En el vídeo anterior hablé y definí el concepto de Big Data, donde se emplea casos de uso, etc. Ahora bien, de una u otra manera los datos deben residir en unos y otros ecosistemas y repositorios con ciertas características y con ciertos fines y casos de uso habituales. Aquí es donde entran en juego los conceptos que te voy a explicar y te presento en el vídeo de hoy, que es un Data Lake y un Data Warehouse y un Data Lake House. Mis vídeos están destinados a personas con nulos o pocos conocimientos sobre estos temas y te los expondré de manera simplificada y básica. Por lo tanto, aquellos que tengáis cinturón negro en estos temas, que sepáis mucho sobre ellos, estos vídeos se quedarán cortos en cuanto a conocimiento. No olvides darle un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Luego ya decidirás si quieres verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy sacando. Dicho esto, comenzamos. Al lío. Para poder entender qué es un Data Lake, un Data Warehouse o un Data Lake House, necesitas saber qué son y cuál es la diferencia entre datos estructurados y no estructurados. Vas a explicártelo de manera muy, muy rápida y sencilla. Los datos estructurados son, por ejemplo, para que lo entiendas, aquellos que están introducidos y que están reflejados en las filas o columnas de una hoja de cálculo o en una base de datos relacional. Son datos que se pueden entender fácilmente, que se pueden ordenar y filtrar directamente. Por ejemplo, imagina que te pido que ordenes de mayor a menor la edad de los alumnos de una clase. Bien, si estos datos, es decir, la edad de cada uno de los alumnos, ya está introducida en diferentes filas dentro de una misma columna, relativa a la edad, tienes los datos debidamente estructurados. Lo mismo con los nombres, los apellidos, su localidad, etc. Si en la columna de ubicación están introducidas por filas la ubicación de los alumnos, con aplicar un filtro podrás ordenar esa columna de manera alfabética. Esto que te he puesto con un ejemplo muy simple es lo que son los datos estructurados y para ello alguien o algo se ha molestado previamente en extraer esa información de una o varias fuentes, categorizarla, etc. Ahora bien, por el contrario, los datos no estructurados son aquellos que no pueden introducirse, siguiendo con el ejemplo anterior, en una hoja de cálculo o en una base de datos relacional directamente. Es decir, los datos no estructurados son aquellos que no pueden ser tratados, filtrados, ordenados, categorizados, etc. de manera convencional e inmediata porque deben ser previamente analizados, categorizados, etc. por un científico de datos, por ejemplo. Siguiendo con el ejemplo anterior, de los niños en un colegio, nuevamente imagina que te solicita ordenar de mayor a menor la edad de los alumnos de una clase, pero ahora, en vez de tener sus edades en las diferentes filas de una hoja de cálculos, esta información la tienes en unas fichas o formularios electrónicos que han rellenado a sus padres, en fichas escaneadas y enviadas por correo electrónico. Otros padres te mandaron esta información a través de un audio, por WhatsApp, etc. Entenderás que no tienes manera de poder ordenar, de manera inmediata, de mayor a menor, la edad de los alumnos tal cual los tienes en ese momento. Esos son datos no estructurados. Para estructurarlos, alguien tendrá que adquirir esas fichas, provenientes de diversas fuentes, como los formularios online, el adjunto en el email, los audios, analizarlos, extraer esos datos e introducirlos debidamente en una hoja de cálculo, por ejemplo, etc. Cuando ya residan en una hoja de cálculo, ya estarán esos datos debidamente estructurados. Hasta entonces, no. Los ejemplos que te he puesto aquí son muy sencillos y muy fáciles, muy simplificados. Esto en la realidad es muchísimo más complejo, pero muchísimo. Depende de las fuentes de datos, de los datos en sí, de los casos de uso, del propósito a lograr, etc. Bueno, pues ahora que sabes qué son los datos estructurados y no estructurados, y su diferencia es hora de explicarte qué es un Data Lake, un Data Warehouse y un Data Lake House. Empiezo por el Data Lake, que es un Data Lake, a qué se le llama Data Lake, o en español, que es un lago de datos. Pues como suena, es un lago. Es un emplazamiento enorme, un repositorio de almacenamiento donde residen datos de cualquier tipo, en su forma original. Da igual de dónde provengan, tanto si están estructurados como si no lo están, o como si lo están oficialmente. Son datos que están almacenados en bruto, tal cual han llegado de la fuente, cada uno de su padre y de su madre, con diferentes orígenes, sean hojas de cálculo, sean vídeos, audios, etc. Aunque pueda parecer que en el Data Lake hay desorganización, para nada. Hay cierta organización en base al metadata, para facilitar lógicamente la labor de localización y recuperación de unos y otros datos. Estén estructurados o no. Es prácticamente y similar al concepto de Big Data. De Big Data, por cierto, ya hablé en este vídeo que te pongo aquí arriba. En un Data Lake residen, de manera centralizada, un gran, repito, un gran volumen de datos. No hay ningún esquema o arquitectura compleja que defina su almacenaje. Según llegan los datos de unas y otras fuentes, ala, se almacenan tal cual vienen y punto. Cuando hablo de fuentes de datos, de donde provienen estos datos que conforman el Data Lake, me estoy refiriendo a muchas de las que se os pueden estar ocurriendo o no. Los datos pueden provenir de dispositivos IoT, de cuyo concepto ya hablé en este vídeo, de sistemas OT, de redes sociales, del streaming de datos, de archivos Excel, de sistemas de videovigilancia, de correos electrónicos, etc. Cualquier duda ya sabes, abajo, en comentarios. Bueno, pues los datos, que están contenidos en los Data Lakes, son gestionados y tratados generalmente por científicos de datos e ingenieros de datos, para que te suene. No puedes poner a un usuario normal, sin conocimientos al respecto, frente a un entorno de datos en bruto, como es un Data Lake, y esperar que obtenga información y valor inmediatamente. Para nada. En muchas empresas, el Data Lake suele ser el emplazamiento central y único, donde agrupan, convergen y consolidan los datos de toda la organización, tal cual ha sido generada. Vamos a por el segundo concepto, que es el Data Warehouse. El hecho de que lo explique en segundo lugar, no significa que el Data Warehouse sea posterior en el tiempo, al concepto de Data Lake, sino todo lo contrario. Primero surgió el Data Warehouse y posteriormente el Data Lake. Pero debido a ciertas características, en cuanto a su entendimiento o explicación, lo pongo en segundo lugar. Bueno, pues el Data Lake es un entorno o depósito de datos, en español, traducido en español, donde se explotan datos provenientes de diferentes fuentes. Estos datos que provienen de diferentes fuentes, estén estructurados o no, se procesan, se formatean y destinan para un propósito o propósitos específicos. Repito, aquí en el Data Warehouse queda todo estructurado. Ojo con esto, una matización. En un Data Warehouse se dispone de datos estructurados, pero al entrar inicialmente los datos al Data Warehouse, pudieron no ser estructurados, ¿ok? Esta distinción es importante. Una cosa es cómo llegaron y cómo entraron los datos al Data Warehouse y otra bien distinta es que tras procesar estos datos internamente, con unas y otras herramientas, estos quedan debidamente almacenados y estructurados para uno y otros fines o usos. El Data Warehouse suele ser el core, el núcleo de los sistemas de Business Intelligence o inteligencia de negocio. El uso o consulta de estos datos de un Data Warehouse suele realizarse por usuarios de negocio mediante software que permite generar informes, proyecciones, estudiar tendencias, etc. Aquí existen herramientas como, por ejemplo, Power BI, MicroStrategy, Tableau, ClickSense, ClickView, etc. Y por último, Alberto, que es entonces, y por tanto, un Data Warehouse. L Warehouse es la combinación de las palabras lake, de Data Lake, y warehouse, de Data Warehouse. Un Data Warehouse se trata de una plataforma o un repositorio moderno, ya que el concepto es más reciente que el Data Lake y, por lo tanto, que el Data Warehouse. Es de aplicación relativamente reciente, como ya he dicho, y busca combinar un Data Lake y un Data Warehouse para lograr beneficios que aportan ambos, pero de manera conjunta. Se puede decir que se trata de un Data Lake donde residen datos estructurados y no estructurados, pero dotándole de ciertas capacidades y beneficios que proporciona un entorno Data Warehouse, como son la calidad de los datos, el performance o el rendimiento de su administración, la seguridad, etc. Vamos, que te has podido quedar igual con esta definición que antes de ver el vídeo. Te lo explico rápidamente. Hay entornos o usos empresariales donde se busca la flexibilidad y rapidez en el almacenamiento y en la ingesta de datos no estructurados o estructurados, que proporciona un Data Lake. Y combinar esto con las capacidades de gestión que tenemos en un Data Warehouse. Conformar y dar vida a un Data Warehouse es más caro, comparativamente hablando, que un Data Lake, ya que un Data Warehouse conlleva que se haya realizado o se esté realizando continuamente en el tiempo una labor de extracción, transformación, categorización, carga de esos datos que ya tienen sentido, haciendo uso de unas y otras herramientas. En gran parte de los casos comerciales, te pago. Aparte que toda esa labor y esfuerzo también conlleva un gasto en sí. Por otra parte, lo bueno de los Data Lakes tienen una escalabilidad de cara a futuro o mayor almacenaje, mucho mayor que los Data Warehouse y muy importante, conllevan menores costes operativos. Ahora bien, a un Data Lake no le exiges calidad de los datos. El síndrome de diógenes y la disposición de datos que no sirven para nada en los Data Lakes puede ser notable. Y comparativamente hablando, ocupa muchísimo más que un Data Warehouse si fuésemos a utilizar ambos, por ejemplo, para una misma aplicación o para un mismo fin. De todas formas, y esto aunque ya lo he comentado antes, lo repito, no pienses que sobre un Data Lake no se aplican criterios de organización. Hay, por supuesto, cierta labor de gestión de metadatos y procesos, como he mencionado anteriormente, para la recuperación y ver dónde se encuentran unos y otros. Si no hubiera cierta capa de organización, por así decirlo, en un Data Lake, entonces estaríamos ante un Data Swamp. Es decir, sería un pantano de datos, tal cual suena. En un Data Swamp, realizar una búsqueda de algo o poder tratarlo y gestionarlo sería una tarea ardua y muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, y sin enrollarme mucho más, un Data Lake House es un repositorio con lo mejor de ambos mundos, de un Data Lake y de un Data Warehouse. Alberto, ¿qué aplicaciones o dónde se utiliza, en la vida real, un entorno Data Lake House? En soluciones de Business Intelligence, por ejemplo, o Inteligencia Empresarial, BI, en soluciones y aplicaciones de datos y sistemas de información en tiempo real, en Inteligencia Artificial y Machine Learning, etc. En muchísimos. De hecho, los avances más significativos en Inteligencia Artificial y Machine Learning se han producido por la mejora en los modelos para procesar datos no estructurados, aunque pueda parecer a simple vista lo contrario. De la Inteligencia Artificial ya hablé en este vídeo que te pongo aquí arriba. Las posibilidades, como ves, son enormes y limitadas, haciendo uso de este tipo de repositorios y entornos para dar cobertura a unos y otros usos y propósitos. Ahora bien, cada empresa debe valorar y vigilar cómo se gestionan unos y otros entornos dentro de su perímetro, si le conviene tener uno o varios Data Lakes o varios Data Warehouse, etc. Es algo a estudiar en cada caso, ya que puede haber problemas de interacción y traslado de información entre estos entornos, costes asociados al mantenimiento, etc. ¿Tienes alguna pregunta o duda al respecto sobre estos temas? No dudes en trasladárnoslas aquí abajo en los comentarios. Cada vez hay más y más gente ayudando a unos y a otros en los comentarios. Y ahora sí, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporcioname información al respecto dándome al botón de like. Y si encima ya te suscribes sería la leche. Y no olvides darle a la campanita, importante la campanita, para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta o te gustaría ver alguno de estos dos que he puesto aquí YouTube. Hasta el próximo vídeo.